el piso como que es un espejo pero también nosotros estamos educados tenemos que quitarle los zapatitos y entregarlos con calcetines es que los calcetines si le sudan los pies le va a dejar trabajo porque la visita tiene que transpear bendito Dios si hermano pero la idolatría no es solo ver esos muñecos trabados en las paredes hay muchas cosas que nosotros idolatramos a veces podemos idolatrar hasta los hijos porque es la esposa porque si tenemos una esposa pues será que Miss Universo Santa Gloria a Dios podemos idolatrar Gloria a Dios bueno yo no tengo Gloria a Jesús yo no tengo ya no tengo ya se me fue la que por la que yo podía y yo la traje Gloria a Jesús pero como siente que mientras estemos vivos hay esperanza Gloria a Jesús de repente me va a decir de repente me va a decir y le diga porque dice que el cristiano no debe estar aleluya porque dice que le va a salir a las rugas aleluya si hermano así dice un cántico que dice tiene que estar en los altos nos gozamos en el señor porque el pueblo y para siempre somos misericordios y si acordémonos de eso que tienen tiempos difíciles tiempos donde la verdad que hay gente que se va a alimentar hubiera aceptado los consejos que lo sabe el pastor hubiera puesto cuidado a las palabras que decían los dedicadores pero ya va a ser tarde porque dice que él vendrá como ladrón en la noche cuando menos pensamos hasta aquí nomás vamos a llegar porque si no pues amanecemos yo no quiero parar ahora hermano pero entonces hermano como dice el hermano está cansado tiene que ir a descansar está cansado no ha trabajado no ha trabajado así es que el señor le bendiga y gracias a la señora que la palabra que haya entrado en su corazón que la lleve en su mente como le vuelvo a repetir agarre lo bueno que el señor le bendiga mi pastor